¡Ey! ¡Qué pedo cachorros! ¿Cómo están? No, eso se escucha muy güerebe. ¡Hola guapuras! Hoy vamos a usar... Eso se escucha muy yuya. ¡Hola! Soy Juanito. ¿Y te apuesta esta...? A ver, a ver, a ver, espera. Dos con... Una. Yo soy pobre. No tengo nada que apostar. Y la otra, eso no es firmar. ¡Hola! Soy Juan Escarcha. Y tú estás viendo Anti-Escarcha. ¡Ey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué cuenta la vida? ¿Qué bendiciones les ha dado Chabelo en estos... En estos tiempos que no he estado en YouTube? Pues, bueno, este video es solo para decirles algunos avisos que, pues, van a estar ocurriendo en el canal. Y también, pues, claro, alrededor de todo esto, este proceso de fama para que el video y el canal, pues, llegan a ser grandes, ¿no? Este, los bancar a wherever tomorrow de Superstall y que nosotros seamos de no wherever tomorrow. ¡Genial! Entonces, sería algo... Algo enorme, algo, este... Espléndido. Y gracias, Carlos, por pasar mientras estaba ya grabando el video. Ojalá no haya sonado durante esta grabación. Bueno, aquí van los anuncios. Number one. Tengo un nuevo Twitter. ¡Así es! Un nuevo Twitter. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por los aplausos que están dando en este momento. Sí, tengo un nuevo Twitter, el cual, bueno, me pueden seguir a través de arroba Ewan Escarcha. Claro, ahí pueden checar, claro, este... Todo lo que viene siendo el proceso de mis videos, pues, mi vida diaria también, mi tiempo en la escuela, en la casa de mis padres o en cualquier lugar. Claro, también en la casa de los primos Escarcha puede darse lujo de que estemos twisteando alrededor de todo el mundo, incluso con, no sé, con Dana Dearmon, ¿no? Con Dana Dearmon, esa de aquella estrella porno, ¿no? Que, que ya saben, tira lechazos así y, y, y... Así que, bueno, pues, ya saben, síganme a través de arroba Ewan Escarcha en el Twitter y vean todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a poner ahí. Bien, sí, vamos con lo siguiente. Number two. Sí, sí, lo sé, me han dicho a través de varias redes sociales sobre Gamer Blocks y, pues, yo pienso que deberíamos, no sé, renovarlo. Y no, no estoy diciendo que vamos a poner otra temporada porque sería hacer algo muy, muy, ¿cómo decirlo? No sé, algo mamón de mi parte hacer otra temporada nueva. Así que, bueno, vamos a seguir con lo que ya teníamos planeado. Ahora sí vamos a subir Gamer Blocks a como dictan los cánones, claro. Quizás no vamos a romper con ese esquema de cada dos semanas. Pero vamos a estar subiendo Gamer Blocks lo más seguido y, pues, vamos a tener cosas nuevas y todo lo que quieran, ¿no? Y, pues, en fin, eso es todo lo que yo les quería decir. No, espera, hay otro aviso. ¿Qué diablos? Otro aviso. Está bien, vamos con el siguiente. Number three. Claro, también otra cosa que les quería decir es que vamos a tener una serie, sí, una serie a través de anti-escarcha, una serie, pues, no sé si se podría considerar original para la época, pero, bueno, la trama se la voy a ir platicando a través de otros videos para que ustedes vayan entendiendo más o menos lo que viene siendo. Claro, esto tiene que ver con Perry, así es Perry, nuestra mascota que se ha extraído y que sabe por alguna razón en otro lugar del mundo que no sabemos dónde carajo sea. así que vamos a tratar de investigarlo y, pues, ojalá algún día llegue a regresar aquí ante Escarcha y a primos Escarcha pues su casa también, ¿no? Y, claro, pues, no sé cuánto nos doy a pedir ahora de dinero, pero sí, vamos a verlo. Y la número cuatro, number four. Muchas gracias a todos aquellos que han visto voluntaria e involuntariamente el video de mi bulto nivel experto, el cual hasta el momento lleva 182 reproducciones y contando. Lo más extraño de todos es que no sé, solo tiene dos me gustas, uno mío y uno de Primo de Carcha y, pues, no ha tenido ningún comentario. Entonces, se me hace raro que tenga 182 reproducciones y yo ni siquiera he hecho 182 reproducciones y aparte no tiene ningún me gusta y no tiene ningún comentario. Por lo menos escríbanme una mentada de madre o por lo menos dígame que fue accidental que estuvieron ahí. Dígame que no es un, que pensaron que era un videojuego, cosas así, no sé, o dígame que estoy guapo o que quieren tener sexo conmigo o no sé, a cuánto el pete o cosas así, digo, cosas normales o amenazas de muerte o qué sé yo, cosas normales que uno le escribe a otra persona en un comentario como cuando fajamos o o ese hijo o ese hijo que me pusiste es tuyo o no sé, cosas así, no, cosas normales. Por cualquier cosa voy a dejarles el link del video aquí o aquí, no sé cuál de las dos esquinas o incluso abajo puedo dejarles el link de la descripción para que vayan a ver el video de mi bulto, también para que vayan a ver el video de Perry para que también tengamos 100 reproducciones en Primo Scarcha y por supuesto el primer GamerBlog también les voy a dejar el link y el video del ajo porque también eso va a influir un poco en la serie así que pero de pronto el ajo va a regresar para hacernos entrevista ya nos confirmó y pues bueno eso era todo lo que les iba a decir espero les haya gustado y síganme en mi twitter a través de arroba Ewan Scarcha prometo que a todos aquellos que me sigan les voy a dar follow back y que carajo es el follow back está bien para todos aquellos neófitos cabezas de teflón que no se les pega nada pues follow back quiere decir que les voy a regresar el seguimiento o sea si ustedes me siguen yo les digo tú por mi mañana por mi espera de lo mismo en fin acá se que ustedes me entienden sigan en twitter a través de arroba Ewan Scarcha y en facebook en la página de GamerBlog vamos a cambiar el nombre por Ante Scarcha para que también me sigan ahí vamos a subir cosas de GamerBlog y muchas cosas más que muchas sorpresas así que en fin mi nombre es Juan Scarcha esto es Ante Scarcha nos vemos hasta la próxima vez que nos veamos y si no nos vemos pues ya nos dimos bye gracias Gracias. 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 Gracias.